Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. En efecto, el pasado 9 de agosto, la Junta Directiva de Aducesar estuvimos en el plenario de juntas de las filiales de FECODE y obviamente en la Junta Nacional de FECODE. En esa Junta Nacional se llevó a cabo un gran debate sobre la problemática que hoy vive la prestación del servicio de salud en todo el país para el Magisterio Colombiano y el Magisterio del Cesar y Valledupar. No es la excepción. Pero también se analizó los dos proyectos de ley que son leoninos lesivos al Magisterio Colombiano. El primero tiene que ver con el proyecto de ley 192 de los bonos escolares, el cual pretende entregar recursos públicos a la educación privada y así ir marquitando la carrera docente. Pero también está el proyecto de ley que presentó el Centro Democrático en cabeza de María Cabal, el cual pretende prohibir las marchas, las huelgas a sabienda de que es un derecho constitucional la protesta social en Colombia. Pero además, en esa Junta Nacional se tomó por unanimidad la decisión de convocar a un paro nacional el próximo 30 de agosto, paro que se lleva a cabo en todo el país por el pésimo servicio de salud que le vienen prestando al Magisterio Colombiano del Cesar y de Valledupar. Pero también en rechazo a esos dos proyectos de ley que son lesivos para el Magisterio Colombiano. Se han reunido con los secretarios de Educación Municipal y Departamental. ¿Conclusiones de estas reuniones? Pues bien, en la semana que termina tuvimos reuniones con la Secretaría de Educación Departamental, específicamente con la doctora Eliana Mendoza, que es la jefa de talento humano. Hemos sostenido reuniones con el fin de instalar una mesa técnica que tiene que ver con las orientaciones que ha expedido el Ministerio de Educación Nacional a través de la circular 024 del pasado 21 de julio, que da unas orientaciones precisas para los docentes que hoy vienen en provisionalidad y obviamente se les respete el retén social para la estabilidad laboral reforzada o estabilidad laboral relativa. En ese sentido, hemos encontrado un buen ambiente y obviamente también asistieron a esa reunión el comité de docentes provisionales y hemos estado buscando salida para que el docente que esté en provisionalidad y tenga esas condiciones, se les respete el fuero o el tema que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada, que podemos enumerarla, lo que tiene que ver con los prepensionados, mares o pares, cabeza de hogar, el que tenga fuero sindical, pero también el que tenga o padezca una enfermedad catastrófica. En fin, han sido unas mesas bastante favorables. Con la doctora Eliana también tocamos el tema de las dotaciones a que tienen derecho los maestros del Departamento del Cesar y obviamente se nos informó que se van a iniciar a entregar los bonos la próxima semana en la Secretaría de Educación, en el tercer piso. Los bonos para los maestros que tienen derecho a las dotaciones año 2022 y el primer cuatrimestre 2023, para que sean reclamados o redimidos esos bonos en Almacén Cáñamo del Centro o Almacén Cáñamo del Centro Comercial Guatapurí. Pero también estuvimos dialogando sobre el pago a los docentes que hicieron los cursos de los ocho mil de la SDF Tercera Corte, nos manifiesta la doctora Eliana Mendoza, que con el mes de agosto se nivela el salario que hayan tenido movimiento en el escalafón docente. Pero también nos reunimos con la Secretaría de Educación Municipal, con el doctor Iván Bolaño, donde hemos adelantado lo que tiene que ver con negociación de pliego de peticiones, pero también la instalación de la mesa para los docentes provisionales. A propósito de la Secretaría de Educación Municipal, tengo entendido que se reunieron con el viceministro de Educación, temas que trataron en esa reunión importantísima. Bueno, Marmolejo, de verdad, y Magisterio del Cesar y de Ayupar, fue una reunión bastante importante con el viceministro de Educación, Oscar Sánchez, donde abordamos el tema de la prestación del servicio de salud. Hay un compromiso del Ministerio de que este servicio debe mejorar con el proceso de nueva licitación. Lo que tiene que ver con los ascensos para los maestros elegidos para el decreto ley 1278, manifestó que este año saldría la nueva convocatoria y obviamente se desarrollaría el próximo año. Hay una disposición de este gobierno para que haya un ascenso y de ubicación salarial para los maestros del decreto ley 1278. También hablamos con él lo que tiene que ver con la situación de los docentes en provisionalidad y obviamente desde el Ministerio están haciendo gestiones y obviamente el cumplimiento de la circular 024. Asimismo, se tocó el tema de la prima antigüedad. Nos ha manifestado que en el pasado acuerdo entre el FECODE y el Ministerio está el tema que tiene que ver con las primas territoriales y obviamente ahí está la prima de antigüedad que tienen el derecho algunos maestros de Valledupar. Entonces, compañeros, hemos tenido una agenda bastante agitada. La próxima semana ducesar hará asamblea en todos los municipios del departamento del Cesar la próxima semana y la que sigue estaremos haciendo asambleas informativas para socializar todos estos temas y obviamente invitar al Magisterio al paro nacional de 24 horas el próximo 30 de mayo, 30 de agosto, perdón, por los tres temas que hemos mencionado. Pésimo servicio de salud y el rechazo a los dos proyectos de ley lesivo-leoninos para el Magisterio colombiano. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. ...en la Secretaría de Educación Departamental para analizar estrategias y hacerle seguimiento a esta oferta educativa y de qué manera se podría ayudar a los maestros profesionales que no alcanzaron los logros en esa evaluación para concursar por una plaza docente dentro de la carrera docente. En el municipio, pues hemos hecho reuniones, es menos la actividad en el municipio, pero hace unos días el Secretario de Educación nos citó a una reunión. Fuimos a esa reunión hace dos días y pues lo que se dio allí fue una coyuntura que permitió un encuentro con el Viceministro de Educación, Oscar Sánchez, y todo su equipo técnico. Ahí en esa reunión, pues, se le hicieron algunas preguntas relacionadas con los maestros provisionales y esa problemática que va a surgir cuando comiencen a vincular a los docentes que ganaron la evaluación y qué pasaría con los docentes que no la ganaron. Y le dijimos que va a haber una masacre laboral, pues a él también le preocupa, fue lo manifestado, habló de la circular 024, y de las cuatro características que permiten tener en cuenta para avanzar en ese proceso y no hacer tanto daño a esta población que es fatal si le quitan su trabajo. En eso trabajamos, también le hicimos una pregunta sobre la prima de antigüedad que tienen derecho algunos docentes del 2277 del municipio de Valle del Par, mil y pico de docentes, pues hablamos sobre eso y le dejamos muy claro que fue un derecho que nos cercenaron arbitrariamente porque nosotros tenemos un fallo que establece ese derecho, un fallo que salió por una demanda que se le hizo al acuerdo 13 de 1983, pero que en uno de los artículos le siguió dando el derecho a aquellos maestros que veníamos obteniendo la prima de antigüedad. En ese sentido le hicimos un llamado porque nos hicieron un gran daño económico y por supuesto atacaron la estabilidad de las familias de esos docentes. También hablamos de la pésima salud del servicio de salud que tenemos y pues hicimos generalizada la situación. Sabemos que viene una licitación que ya está caminando, pero él también corrobora que el servicio es muy malo, la prestación del servicio y que hay muchas cosas inadecuadas dentro del FOMAC respecto a la prestación del servicio de salud y que lo único que nos queda es decir que es un caos, así como lo afirmó él también, y esperar la licitación a ver qué sucede. Respecto a ese servicio de salud, venimos haciendo sendas, reuniones cada 15 días con SEMA, que es la que nos presta el servicio en el Cesar y en Valledupar y venimos reiterando el problema de los pendientes, el problema de las citas, de manera generalizada, hemos puesto ultimátum, sacamos una comunicación denunciando y ahorita se dará una reunión con ellos de alto nivel, lo estamos llamando así para ver qué puede suceder en el camino. También hablamos de la ampliación de la planta docente para poder resolverle a los maestros provisionales de alguna manera, de las horas extras que podrían servir como estrategia para ello, y del 30-20 que es un decreto que disminuye, que establece el número de estudiantes en las aulas para poder disminuir ese número de estudiantes y poder establecer un mejor vínculo laboral con docentes y estudiantes y que se vinculen más maestros a la profesión docente. ¿Qué dice FECODE hoy? Bueno, FECODE está muy de la mano con las filiales, nos acaba de citar a un pleno nacional de juntas directivas de las filiales, también hubo una junta nacional y hubo citación de las secretarías que funcionan dentro de los sindicatos filiales. Recibimos una información riquísima respecto a cómo podemos proceder en ciertas situaciones relacionadas con los provisionales, relacionadas con la estabilidad laboral, relacionadas con la estabilidad laboral reforzada para provisionales, relacionadas con la dignificación docente, en fin. Es una cantidad de información que la vamos a multiplicar a través de asambleas municipales que ya se están tomando las fechas y avisándole a los municipios para dar esa información recibida en FECODE y que consideramos fue muy rica. Respecto al problema de salud, ante FECODE se denunció y es un clamor de todas las filiales y se determinó un paro de 24 horas, más adelante se dirá la fecha exacta de este paro. Posición frente al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, un porcentaje alto del Magisterio colombiano votó por Gustavo Petro, entendimos que es el gobierno del cambio y lo seguimos entendiendo así, así le sigan poniendo palos en la rueda y tratando de que este gobierno se vaya a pique, pero nosotros sí entendemos que las reformas laborales formuladas y colocadas en el Congreso por las que él está propendiendo son buenas para el pueblo, pueden dignificar la vida de los colombianos y en ese sentido nosotros seguiremos apoyando al gobierno de la vida, al gobierno de la paz, al gobierno de la justicia social. Así estamos plantados y le decimos a los de la derecha, a los de la ultraderecha, que ahora en octubre nosotros seguiremos votando por candidatos alternativos porque no podemos seguir dándole la mano al que nos atropella, al que nos anula derecho, al que nos ataca. Eso lo tenemos muy claro y seguiremos apoyando las reformas que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro. Un saludo a maestros y maestras, que Dios me los bendiga y sigan cuidándose. Muchas gracias, profesora María Yamila Brito. Gracias a ustedes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar a Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.